¿Viste a Rizabakir? Felicidades, mamá. Muy bien, es correcto. ¿Pero qué hace Rizabakir en el edificio? Hoy, en La Familia de Mi Esposo. Será una situación desagradable y creará tensión. Entonces habrá prejuicios antes de que las familias se conozcan. Si lo nuestro será imposible, será mejor que me lo digas. ¿Quieres casarte? La Familia de Mi Esposo. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7. A las 3 de la tarde. 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 A las 3 de la tarde.